¡Suscríbete! Gracias Fernando Schwarz Aquí está Fedotkin, el soviético en primer lugar Seguido de los dos etíopes Que son Kedir con el número 178 Y Mohamed con el 182 Porque Mirus Gifter va más atrás Él va en sexto lugar en este momento Ese es Mirus Gifter Aquí se está cerrando la cámara sobre el ganador de los 10.000 metros planos El Tanzanio en cuarto lugar Y luego está Imon Kuglan, el quinto del irlandés Qué estilo tan peculiar tiene Gifter ahí para correr Parece corobadito y todavía como es bajo todavía se ve aún más El finlandés Maninka pasó junto a él Dice que tiene 36 años Parece de 46 pero corre como de 16 El soviético, finlandés, Maninka Hay dos finlandeses, aquí también está Vainio Con el número 222 A ver si le hacen la batalla envolvente Con la que reventaron a Lassie Beren A Lassie Beren En los 10.000 metros Están trabajando los tres etíopes Que se agrega el Tanzanio Están envolviendo ya ahí Koglan que marcha en el quinto lugar Atrás de dos etíopes Y adelante de Kir Mirus Gifter El ganador de los 10.000 metros Los de pantalón rojo son los etíopes Pantalón rojo y camiseta verde Se están colocando ya adelante los dos etíopes Y ahí es donde empieza el estira y afloja Regresamos a la prueba de los 5.000 metros Aquí en el estadio olímpico Lenin Sigue el soviético encabezando la prueba Pues no, un poquito más adelante va Kedir de Etiopía Y en el segundo, ahí por el segundo va Mohamed El otro etíope, Gifter empieza a desarrollar velocidad por fuera Vean con qué facilidad se coloca adelante Cuando quiere jalar Gifter El admirable hombre de los 10.000 metros Y ahí ya está colocado adelante Con alguien de la República, no, de Irlanda Y Moncoglan de Irlanda es el que se está moviendo Allá está también ya buscando aguantarle el paso a Gifter Está por fuera rebasando a Mohamed, el otro etíope Poquitito atrás del Tanzanio, Niambui Que es muy alto Aquí pueden ver en primer lugar a este Maninka de Finlandia Que llegó segundo en los 10.000 metros Este es Maninka el que salió con los cuerdos del Aceviren Aceviren no está aquí desde luego Él está allá en la maratón Maninka en primer lugar se empieza a mover Niambui de Tanzania Por fuera emparejando ya a Mirus Gifter en el segundo lugar Y Moncoglan va encerrado Se ve que les interesa a ese hombre, a los tíos que se van Por donde vaya él Gifter otra vez ahí colándose a pelear el primero Kedir se queda en el segundo Ahí poniéndole embotellamientos, tapones a Coglan El que corre por Irlanda Es el de la camiseta verde, pantaloncillo blanco Que está en séptimo lugar en este momento Pero muy apretado el pelotón todavía Aquí en los 5.000 metros Sigue Maninka en primer lugar Gifter en segundo Fedotkin de la Unión Soviética Empatado con Niambui En el tercero Después Imon Coglan junto con Mohamed Están a unos 3 minutos de terminar O sea Que se están acercando ya a la hora de la verdad Gifter y Kedir Ahí los dos etíopes Atrás de Maninka el finlandés Y el Tanzanio 649 Niambui No aparece Mohamed El otro etíope del 182 Ahí va ya Vigilando a Coglan El estrella de Irlanda Que está metiéndose ya ahí Al paso inicial Gifter el 191 Qué apretado el pelotón Jorge todavía No se ve ganador en esta prueba Maninka en primer lugar Gifter en segundo Fedotkin de la Unión Soviética en tercero Niambui De Tanzania en cuarto Imon Coglan Emparejado con Kedir Atrasito A menos de dos minutos De la conclusión de la carrera Maninka sigue aferrándose al liderato Pero estamos esperando Ese cierre ciclónico Del admirable Mirtus Gifter El hombre de 35 36 37 40 Quién sabe cuántos años Él dijo que revelaría su edad Después de ganar los 5000 metros Allá va Coglan Coglan moviéndose por afuera Y está alcanzando a Maninka En el primer lugar Ya le cerraron el paso Viste cómo se le cerraron los etíopes Es lo que iba a decir Cuando te le cerraste tú Estamos en la carrera De 5000 metros En la que Este es el estelar El chaparrito que ve en tercero Pero a todos no lo dejan pasar De ninguna manera Y el soviético Hasta el séptimo Y ahí está Fedotkin No sacó la mano Como en la carrera anterior Pero ya recuperó el primer lugar Mohamed es el que está haciendo El movimiento por fuera Y se va Y con Coglan Pero lo van vigilando los dos Y se van acercando ya a la meta La última vuelta Se han colocado los etíopes Escoltando a Coglan Heddy y Gifter Y el Tanzanio Niambuy Gifter avanzando para el primero Con el Tanzanio Coglan ahí tapado Va a tener que hacer Un ambrado No con Gifter Ya hay adelante El Tanzanio pasando al segundo Para sorpresa de Coglan No creo que la haga ya Coglan Ni nadie más Está acercando al récord No, no, no A unas centésimas del récord Se quedó Mirus Gifter Y entró Maninka Muy bien Cerrando Le quitó la posibilidad De medalla a Coglan Que se fue hasta el cuarto lugar Así que El oro se fue para Mirus Gifter El etíope La plata se quedó Con el Tanzanio Niambuy El tercer lugar Fue para el finlandés Maninka Y hasta el cuarto Entró Imon Coglan Mirus Gifter Es Gifter 10 minutos 20 minutos 40 minutos Medalla de oro En 5 y en 10 mil metros Mirus Gifter Enseñó la clase El sucesor de Lasse Biren Que había ganado 10 mil y 5 mil Ahora este Gifter De Etiopía Ganando las dos carreras Terminando Se vio tranquilo En el momento que apretaba Se notaba Que ganaba la carrera Aquí ya habían dejado A Coglan Y la pelea estaba Entre Niambuy De Tanzania Y Gifter Que terminando La curva Entrando a la recta Fue Cuando se colocó En primer lugar Y no lo perdió Maninka De Finlandia Aprieta Deja atrás A Coglan Y entra En tercer lugar 13-20-30 El récord olímpico Él llega A 13-20 Pero las centésimas Son 13-20-92 Al final me dio la impresión De que no iba a tener El fuelle Mirus Gifter Pero que va Tiene pistones En las piernas Delgaditas Pero Con tremenda potencia Canal 2